Inus, el primero de diciembre sacó una nota que me parece muy importante, en donde el encabezado dice, demócratas y republicanos ven riesgos para empresas de Estados Unidos si México prohíbe el outsourcing. Y de ahí se despliega lo siguiente, los representantes del Partido Republicano y Demócrata en México, Larry Rubin y Grisha Ryder, respectivamente, coincidieron este martes en que la eliminación del outsourcing es un movimiento muy peligroso y advirtieron que violar los intereses de las empresas estadounidenses podría generar una intervención del gobierno norteamericano. Después de leer esto, que me pareció una nota fundamental para poder entender la importancia, porque yo les dije aquí en algún momento que si se elimina el outsourcing, el T-MEC, por ejemplo, este tratado entre Canadá, Estados Unidos y México puede estar en riesgo y puede ser muy peligroso, y me lincharon, me lincharon en redes sociales, cuando la realidad es que es muy peligroso desaparecer el outsourcing en México. Por tanto, tengo a Larry Rubin y a Grisha Ryder aquí con nosotros para hablar del tema de por qué es peligroso, para que, bueno, si ellos nos puedan explicar la declaración que hicieron. Larry, qué gusto saludarte, Grisha, ¿cómo estás? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Al contrario, Fernanda, qué gusto saludarte. Hola, Larry, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día. Larry, empezamos contigo. A ver, aquí en México hay alrededor de 5 millones de personas que actualmente trabajan de manera legal por medio del esquema de subcontratación. ¿Cuántas empresas de Estados Unidos hay en México que dependen del tema de subcontratación de una manera legal y que no podemos desaparecer? Haznos el planteamiento, Larry, ¿qué es lo que a ti te preocupa y te parece peligroso? Con todo gusto, Fer, y como tú sabes, tengo el honor también y privilegio de presidir la comunidad americana que representa a todas las empresas norteamericanas en México. Entonces, comentando con Grisha, pues la preocupación es que la mayoría de las empresas norteamericanas tienen esquemas de outsourcing. Muchas de ellas, por ejemplo, sin decir nombres, una de ellas emplea en México solamente 120 mil personas en el país. Y así podemos hablar de muchísimas empresas que tienen este esquema. Ahora, este esquema, Fer, es un esquema que se usa en todo el mundo. O sea, no es nada más específico para México. Entonces, lo que estaría haciendo México de hacer cambios radicales en el outsourcing es yéndose para atrás en una tendencia mundial que es el outsourcing. O sea, esto no es menor y creo que los políticos tienen que entender que definitivamente el outsourcing se hace en todas partes del mundo. En Estados Unidos también se hace. Y no nada más eso, sino es un esquema que trae inversión y empleo al país. Entonces, en un momento donde más necesitas el empleo, en donde más necesitas la inversión, es el pésimo momento para empezar una discusión sobre el outsourcing. Y no nada más eso, pones en riesgo futuras inversiones. Y eso nos debe preocupar a todos porque eso también representa empleo para el país. Ahora, Gricha, outsourcing, subcontratación y democracia, fíjate la pregunta, y democracia, ¿van de la mano? No necesariamente, no, porque uno es un tema de negocios, uno es un tema también, como lo ha estado manejando el gobierno en México, es un tema de derechos laborales. Y mientras que el tema de democracia, pues es un tema de elecciones. Realmente, aquí de lo que estamos hablando es de que, como bien dice Larry, muchísimas empresas, no solamente americanas, también mexicanas, pues dependen de esta modalidad que, como bien dice también mi compañero, pues existe en absolutamente todo el mundo. Ahora, nosotros somos un partido demócrata, un partido que siempre ve por los intereses y los beneficios de los trabajadores. Y hasta cierto punto entendemos la postura del gobierno en México, pues que muchas empresas utilizan esta modalidad para, de alguna forma, pues retraer o disminuir hasta cierto punto los derechos que tienen los trabajadores. Ahora, el decir que alguien utilizó un martillo para matar a una persona, pues no necesariamente tienes que quitar a los martillos del mercado. Realmente se pueden regular, se pueden controlar, se pueden, de alguna manera, intervenir en las empresas que utilizan estas modalidades para garantizar que los derechos laborales, que es lo que nos interesa a nosotros, pues se respeten, pero sin necesidad de atajar a decir, pues que es algo que no debería existir. Y desde la perspectiva de las empresas a quienes nosotros representamos hasta cierto punto como americanos en México, pues es que, sin duda, el T-MEC tiene valores, tiene puntos muy importantes en cuanto a proteger las responsabilidades y los derechos que tienen las empresas extranjeras americanas aquí en México. Y esos son los que tenemos que asegurarles que se mantengan esas responsabilidades y esos derechos para que, de alguna forma, pues no entre a una situación donde venga el nuevo gobierno entrante del presidente electo Biden con una lupa enorme y se ponga a ver de qué manera se pudieran estar circunventando esos puntos, que afectaría absolutamente a todos. Nosotros queremos que tanto México como Estados Unidos estén bien. Larry Rubin, a ver, quiero entender, ayúdanos, Larry, ¿por qué un presidente de un país lanza este tema proveniente de sus ideas, de lo que él considera un tema neoliberal, como lo dijo, y en lugar de regularlo, quiere acabar con el outsourcing? ¿Qué consecuencias, si sí lo logra, qué consecuencias tendría eso para México? Claro, yo estaría esperando que es una postura de negociación, pero en realidad el acabar el outsourcing, pues también significaría que miles y miles de empresas revaluarían su inversión en México, en un momento en donde México está vulnerable, porque la economía no está en buen camino, porque el desempleo ha crecido por el COVID de una forma alarmante. Entonces, yo diría que es el peor momento para llevar a cabo una reforma en el outsourcing de esta naturaleza, y desaparecerlo no tiene cabida, es totalmente en contra de las fuerzas de mercado, y aparte, pues nuevamente, lo hacen todos los países del mundo. Entonces, el que México hiciera algo diferente, pues lo pone en una desventaja mundial, pone en desventaja México, y lamentablemente no aprovecharía el T-MEC como se tiene pensado, un gran instrumento que le daría a México empleo, le daría a México inversión, y se estaría mal utilizando el T-MEC, porque lamentablemente la subcontratación se da aquí, y se da en todas partes, Fer. Larry, si desapareces la subcontratación, el outsourcing en México, así como lo está planteando Andrés Manuel López Obrador, ¿pondrías en riesgo el T-MEC, y habría una consecuencia legal para Andrés Manuel López Obrador, desde las Cortes Internacionales? Sí, sin duda alguna, eso violaría el T-MEC, pero lo curioso es que el mismo gobierno usa subcontratación, entonces te preguntas si el gobierno lo usa, y lo usa de una forma enorme, o sea, no estamos diciendo que subcontratan a unas cuantas personas, ellos subcontratan a cientos de miles de personas, el gobierno lo hace, entonces claramente entiende el gobierno que ellos lo necesitan, y también lo necesita la iniciativa privada, entonces definitivamente la subcontratación es necesaria, la subcontratación es algo que necesitan las empresas mexicanas y extranjeras, al igual que las norteamericanas, y no puede desaparecer, porque sería un riesgo para la inversión, y un riesgo para la economía mexicana. Gricha, esa gente que está, por ejemplo, trabajando, esos millones de personas que trabajan para el gobierno, al desaparecer el outsourcing, ¿se quedarían sin empleo? Pues es que realmente depende de cómo lo esté pensando manejar el gobierno de México, realmente nosotros procuramos ser muy cuidadosos en comentar, o de alguna forma hacer juicios sobre la autodeterminación, el derecho de autodeterminación y la soberanía de México, realmente no queremos entrar en esos detalles, realmente la postura que nos interesa a nosotros, más allá de los empleados del gobierno mexicano, y cómo los vayan a manejar, insisto, es los derechos de las empresas americanas que están en México, y qué pasaría con ellas, y qué pasaría con las partes que están dentro del TEMEC, del tratado que ya está firmado, en cuanto a los derechos de esas empresas aquí. Una parte fundamental de la negociación fue justamente eso, que hasta qué punto puede un gobierno meterse en la estabilidad y en la operación de una compañía, y particularmente las americanas que están aquí, que sin duda, como dice Larry, pues dependen en gran medida de la subcontratación, y que incluso de no existir la subcontratación, probablemente no les darían los números para tener esa cantidad de personas empleadas, o para operar correctamente, resultando en que seguramente muchas de ellas, pues se saldrían del país, porque pues es una situación que cambia radicalmente sus finanzas y sus números. Entonces, ese creo que es la preocupación principal nuestra, insisto, como partido, como representantes, pues no nos metemos realmente en decisiones soberanas de un país, y sus razones tendrá, sin duda se ha usado hasta cierto punto, por muchas empresas mal, este modelo, pero vaya, más allá de cómo afecta a las empresas, y a la relación bilateral comercial entre México y Estados Unidos, pues realmente procuramos no complicar. Caray, pues me parece un tema muy delicado, lo que se plantea por parte de Andrés Manuel López Obrador en el tema de la subcontratación, si bien se está demonizando, se está acribillando un asunto que lo único que se tiene que convertir es una herramienta legal, es decir, si hay corrupción en el tema del outsourcing en México, pues que se termine con la corrupción, ¿no crees, Larry? Si no, estás devastando una economía, y estás corriendo a empresas importantes de Estados Unidos en México, y de otros países. Hoy estoy hablando con ustedes, que son los representantes del Partido Republicano en México, Larry Rubín, y tú, Grisha Ryder, del Demócrata en México, pero igual nos podemos sentar a hablar con los canadienses, con los chinos, con los alemanes, y vamos a tener exactamente la misma respuesta, ¿no creen? Totalmente, Fernanda, y aparte, como tú muy bien apuntas, el demonizar el outsourcing no es la solución, a fin de cuentas, las empresas norteamericanas no son parte del vínculo ni del círculo de corrupción, prácticamente todas y cada una de ellas son sujetas a la FCPA, al Foreign Corruption Practices Act, en donde si les encuentran cualquier, hasta el más pequeño acto de corrupción, el presidente de esa empresa a nivel mundial se puede ir a la cárcel. Entonces, yo te aseguro que ninguna empresa norteamericana va a arriesgar una licencia, por tan pequeña que sea la mordida, si el presidente de esa empresa a nivel global se va a ir a la cárcel en Estados Unidos. Entonces, la corrupción no se resuelve así, Fernanda, yo creo que la corrupción sí se debe de atacar, pero hay muchísimos más mecanismos y otros, porque esto no tiene nada que ver con corrupción, para resolver la problemática, pero no pegándole a la inversión, no pegándole a los empresarios en México y del mundo. Déjame, Larry Rubín y Grisha Rather planteaba de una manera y con información, esta lucha contra el outsourcing, este demonizar la figura de la subcontratación, la inició Gómez Urruti en México, Napito, el famoso Napito, fue el primero que se le empezó a ir a empresas tan importantes como las que maneja Raúl Beiruti, que en algunos medios hasta lo nombran el rey del outsourcing, como si fuera una figura también demoníaca del mismo, cuando lo que él hace desde su trinchera es darle estabilidad económica, empleos y un desfogue importante en empresas que requieren de esta figura de la subcontratación para poder operar y ser estables en este país. Y algún día lo comenté con gente que tiene que ver en outsourcing que esto era un paso brutal por parte de la 4T a través de Napo en ese momento, de Napito, después del propio Andrés Manuel López Obrador, porque lo que veo es la intención de quedarse con esos empleados, por decirlo así, la subcontratación versión 4T en un sindicato que maneje Napito. Y creo que no estoy tan equivocada y creo que lo único que va a poder estabilizar este tema son los acuerdos internacionales que no se rompan por parte de Andrés Manuel, porque si no la parte legal le va a tener que venir encima de manera contundente. ¿Qué opinas, Larry, en la medida de lo que puedas, como representante del Partido Republicano en México y tú, Gricha, como representante del Partido Demócrata en México, de Estados Unidos, ¿qué piensan de este planteamiento que hago? Pues mira, Fernanda, yo creo que tienes toda la razón en que las instancias legales definitivamente son algo que las empresas norteamericanas y extranjeras utilizarán, porque si se encuentra una violación en el T-MEC, que es absolutamente probable que lo se encontrará, pues entonces las demandas por incumplimiento son enormes, ¿no? Entonces el costo, olvídate el costo político, el costo económico para el país en todos los sentidos es fatal, ¿no? Y por eso cambios, desaparecer el outsourcing es algo que es impensable porque económicamente tendría un trastorno económico brutal. Grisha, ¿qué establece, si nos puedes explicar, ¿qué se establece en el T-MEC y con las empresas extranjeras respecto a este modelo? ¿Cómo podemos entender la necesidad de este modelo en México para poder cumplir con el T-MEC y de no tener el modelo en México, poner en riesgo estas cláusulas? ¿Qué dicen esas cláusulas? A mí me corregirá aquí Larry, seguramente tiene mucho más conocimiento de este tema, pero realmente más allá de hablar específicamente de outsourcing, es un tema de los derechos que tienen las empresas como personas morales en uno de los tres países que son parte de este tratado trilateral de negocios. Es decir, el que el gobierno, cualquier gobierno de los tres países atente o tome medidas que atenten contra la estabilidad y los derechos de esas empresas a través de medidas del Estado y decisiones unilaterales, eso es lo que realmente pretende de alguna forma meter orden el T-MEC y sin duda hay instancias internacionales legales que estas empresas pueden, a las que ellas pueden ir e interponer en su momento demandas, querellas, lo que sea que tengan que hacer para defender sus derechos. A fin de cuentas, el tener un tratado trilateral de este tipo, lo que hace es que garantiza los derechos de estas empresas, garantiza el que puedan operar de cierta manera sin estar sujetos a arbitrariedades de cualquiera de los tres gobiernos. Pero Larry, yo sé que tú tienes bastante más conocimiento de este tema. No, pues gracias Grisha. Y sí, definitivamente ahí es donde la subcontratación empieza a tener una repercusión internacional porque particularmente las empresas en México que están bien establecidas pagan buenos salarios a los trabajadores que contratan o contratan, pues particularmente ellas quieren que se dé continuidad como lo hacen en otras partes del mundo. Y esto sí sería una gran disrupción a sus negocios en todas las industrias en donde están. Y acordémonos que la inversión norteamericana es la inversión más grande, la que más emplea a trabajadores tanto directa como indirectamente en el país. Y estamos hablando de millones, de millones y millones de plazas que hoy estas empresas americanas ofrecen. Entonces, pues en el peor momento de la economía mexicana en años y en el peor punto de desempleo de la nación, el tratar de hacer cambios y de hablar de desaparecer el outsourcing es un gravísimo, gravísimo error. El gobierno federal y la iniciativa privada cerraron un acuerdo para avanzar en la eliminación de la subcontratación ilegal y que sea incluido también el insourcing, no sólo el out, sino el in, y dar una prórroga de seis meses para que los empresarios se ajusten a las nuevas reglas. ¿Ustedes creen desde la trinchera que representan Larry Rubin y Grisha Ryder, ustedes creen que va a proceder esto en México o México, no México, porque ese es todo un país. Andrés Manuel López Obrador no está entendiendo que es una medida que le va a traer repercusiones a México graves, peligrosas y que él puede estar metido en un asunto legal importante. Larry. Pues mira, yo creo que esta situación del outsourcing definitivamente a Andrés Manuel pues se le ha explicado, los grandes líderes de industrias han ido, han hablado con él, las grandes confederaciones han hecho lo mismo, le han enseñado y demostrado por qué el outsourcing es bueno y cómo también es bueno para los trabajadores. Sin duda ha habido abusos como en todos los rubros diferentes en México ha habido, pero no por ello vas a acabar con una práctica mundial que debe ser bien implementada y que definitivamente da la creación de empleo que de otra forma no se daría. Entonces nosotros creemos que sí, que el presidente López Obrador está y debe estar enterado de todo lo que representa el outsourcing y la pregunta es si esto es por alguna razón política más allá de sus vértices económicos que tiene y pues que se acerca también la elección del próximo año. entonces los tiempos parecieran empatar con ello y nos preocupa de sobremanera que algo tan esencial para la empresa mexicana, americana y extranjera pues se vaya a utilizar con fines políticos en perjuicio de la economía y del trabajo de tantos empleados en México. Tengo conmigo una carta del World Employment Confederation América Latina dirigida al senador Ricardo Monreal Ávila presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República. Esta carta es contundente del World Employment Confederation. La subcontratación dice esta carta es una actividad legal en México capaz de crear empleos formales a gran escala y de incentivar el desarrollo económico. Hay alrededor en México de cinco millones de personas que actualmente trabajan de manera legal por medio de este esquema de outsourcing de subcontratación y termina esta carta diciendo desde nosotros desde el WS Latinoamérica pensamos que la prohibición de la subcontratación laboral causaría una grave afectación a la economía mexicana y además dice dificultaría el cumplimiento de los acuerdos laborales del TEMEC donde se trata de homologar las condiciones de trabajo de América del Norte donde hay cuando menos 25 millones de trabajadores en algún esquema de outsourcing. Mi pregunta es de pasar esta esta ley iniciativa reforma estarían 25 millones de personas en riesgo de perder su empleo? Pues quizás no los 25 millones pero un gran número el tema que es que la subcontratación aquí en China y en Alemania en donde sea permite el tener elementos recursos que a lo mejor una infraestructura administrativa de personas en una empresa pequeña o mediana no tiene la capacidad de manejar todo eso. El contratar a una persona aquí en México en Alemania en Suecia conlleva muchos procesos administrativos que muchas de estas empresas simple y sencillamente no pueden llevar no pueden manejar. Entonces en el momento en que las obligas a estas empresas a contratar a la gente con todos la formalidad y los procesos que conlleva primero lo hace mucho menos dinámica y seguramente la decisión yo siendo empresario también pequeña y mediana empresa es sabes que esto en lo que yo me oriento y veo cómo van a estar mis números y si lo puedo apoyar bye 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 y luego vemos cómo le hacemos a lo mejor despido yo despediría a lo mejor a dos terceras partes de la plantilla me quedo con una plantilla más pequeña en lo que me nivelo y veo que puedo hacer y luego voy a través a lo mejor lentamente agregando nuevamente recursos pero sin duda todas las pymes la mayoría de las pymes tienen personas contratadas y el que me prohíban hacer eso pues sin duda voy a tener yo como empresario que tomar medidas bastante les agradezco a Larry Rubin a Grisha Redder estar aquí en qué tal Fernanda los admiro y aquí nos tenemos gracias por su participación y gracias por abrirnos los ojos